Pero tú no eres una rapera, y la verdad es que no buscas solo billeteras Y yo te digo en el cara que eres te espera, te vas a la cama y encima con cualquiera Que me voy a conmigo, no es verdad, me fui con tu mail No sé si te esperas, pero así las favoritas de otros más Pero te juro que no eres un amor, si hablas de él, en serio, qué valor Oye, tú eres hardcore, claro que te juntes con miel, pero por mí te dejó Por mí me voy, eso es verdad, porque en serio en la vida yo lo podría tomar Entonces mira, claro, yo te voy a acotar, me bruno mi parga, ahora te voy a cagar Yo también te voy a cagar, porque tú a mí me llegaste a apulsiar Y acá, delante de tus amigos, lo vienes a negar, por eso no te dije sí, hasta ahí no más Claro, no le dijiste sí, y eso es verdad, pero la sola figura le pasa, no lo puedes ya negar Yo te quiero, pero yo ahorita le voy a enseñar, aunque la odio ya me cae Pero así se me alquica, y te juro que por eso yo estoy maldita, tu ritmo no se me complica Tú eres una perra, sí, de las favoritas, soy de las favoritas y eso es verdad Es que yo tengo algo claramente que sí puede ya pensar Yo soy la favorita y es genial, soy la favorita y tu flaco no lo puede ya negar No lo puede ya negar, claro que yo también eso yo no puedo aceptar Pero yo te vengo a callar, no hables de mis flacos, si quieres yo te puedo avanzar Te me puedes avanzar, te he asamblado, y cuando esta paz en mi cuerpo nunca me ha calmado Entonces claramente yo ya te he matado, en la secuestra, dos a uno, no he mojado ¡Gracias!